Esto es ¿Quién es el que más? DJ Businessman Muy bien, muy bien Enamoro con mi voz No me acordaba de esto Es mentiroso Buah, que difícil Hay una que en las concentraciones Le gusta practicar mucho eso Últimamente no lo ha hecho Pero me acuerdo que en la selección Cuando estábamos de gira O en torneos largos Siempre llevaba sus aparatos de DJ Hasta con lucecitas y todo Y le encantaba Entonces ya era aquí, íbamos a su cuarto Y nos decía, mira, te voy a poner esta Y ahí ponía sus buenos beats Así que yo creo que Le hubiera gustado Lo veo como DJ DJ Businessman Es buen negociador Memo también Pues estos E-Games ahora De los actuales Viciado del fútbol No, viciado del El básquet Le encanta jugar básquet La gente no lo sabe Pero le fascina jugar Se la pasa jugando con Belita Y sí, le gusta mucho La verdad que es difícil Es difícil porque No sé Yo sería Como Las personas No sé cómo se llaman Pero especialistas del sueño El güey Duerme tan bien Tan rico Que sería un experto Y podría ayudar a los demás A facilitarles El dormir Tutriólogo O daría clases de screening Ahí está Yo creo Luis Miguel Un estilo así lo veo Romanticón Bolero, sí Sí Muy bien Muy bien Muy bien Enamoro con Dios Me hubiera encantado Poder cantar O en algún momento Pues sí Tomar Algunas clases De De canto Viste De De piano De guitarra Me gusta Me gusta eso De la música Pero bueno Pero de momento Es Más corazón Uy no Yo He sacado Un Cantante Un Bolero portugués Viste Todo romántico Apasionado Del estilo Bruno Mars Brasilero Wow Hermano Me gustaste ¿Eh? Sí Sí Me mete mucha pasión Le gusta el bailecito Suavecito Él es así Baila en el espejo Baila en el espejo No sale del baño en una hora No sale ¿Quién es? ¿Alguna? Uf Está verdad que Gio Mira Llega Gio Agarra su estuche Lo abre Trae como Seis peines Trae este Trae ahí su Crema para la cara Su crema para feitar Sus cinco rastrillos Todo 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 Menos Pasta de dientes Yo tengo que llevarle Pasta de dientes Nunca llevan Pasta de dientes Y encima No la devuelve Se la llevan Y Le encanta Usar Todas las toallas Del baño Todas las del hotel Es que me baño Dos veces Hermano Al día Otra Pal pelo Toda Toda Ya nomás Escucha la secadora Cuando tenemos Comidas O día de partido Él es el que primero Se mete a bañar Tipo Una hora antes Y luego a mí ya me deja Como 40 50 minutos Para que esté tranquilo No lo quiero presionar Quiero que esté bien Para el juego Digo No sé qué tan bueno sea Uno El Imagínate El poder Leer El pensamiento El otro Sería Sería algo Complicado Bueno En los partidos En los partidos Después sería Demasiado Y la otra Lo intento hacer Pero Que fuera un poder Sería el De volar El de El de Desaparecer Volverme Invisible La capa De la invisibilidad De Gio La de Harry Potter Es fácil También Si ya se encerraba En el baño Para peinarse También me acuerdo Cuando se encerraba En el baño Para hablar Con su novia Con su novia Si Porque Pues no quería Molestar A mi compañero Entonces Por eso Bienvenida Siempre Siempre Pendiente El que Todo el tiempo Está mandando Ahí Mensajes Sonrisitas En el teléfono Una cenita Una cosita Está soltero O Está libre De hacer lo que él quiera Y hace mucho Que no Y hace mucho Que no hago eso De meterme al baño Estoy soltero Hace seis años DJ Businessman Muy bien Muy bien Enamoro Con mi voz No me acordaba de eso Es mentiroso Estamos cerca De nuestro primer millón De águilas Suscríbete A nuestro canal Y activa las notificaciones Y activa las notificaciones